Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les trago un nuevo reloj japonés de la marca Citizen. En este caso un reloj digital de 1980, multi alarm warm, multi alarma con horario mundial, calendario completo, con dos alarmas, cronómetro, cuenta regresiva, caja de acero inoxidable, malla de acero inoxidable. Este es un reloj que es muy famoso que van a encontrar muchas fotos en internet porque tiene la particularidad de que es un reloj digital con corona como los relojes analógicos. La idea de este vídeo es mostrarle el interior de este reloj porque casualmente tengo el mismo, aquí lo pueden ver, que le vamos a sacar la tapa de atrás y la tapa de arriba, sí, la tapa de arriba. Pero primero les quiero mostrar algo muy interesante, tiene dos alarmas como le dije y acá pueden ver los iconos, pero fíjense que los iconos son diferentes, esto es porque hacen un sonido diferente, aparte del clásico VIP tiene otra frecuencia de sonido que lo hace diferente y para que se puedan distinguir ambas alarmas. Entonces esta es la función horaria, la función calendario con el mes completo y titila el día de la fecha, alarma 1, alarma 2, horario mundial, en este caso seleccionado París, cronómetro y cuenta regresiva. Le vamos a dar push y en 5 segundos vamos a escuchar la alarma de este reloj, bien esa es la segunda alarma, la que tiene una particularidad, una frecuencia diferente para identificar y ahora vamos a mostrar otro pequeño detalle importante, parece que se ve medio borroso cuando lo inclino, pero en realidad es normal porque esta es la primera vez que citizen fabrica un reloj digital con doble capa de cristal líquido, por eso se ve así, para que se puedan en una capa están las funciones estándar y en la segunda tenemos las funciones de calendario, la función del calendario completo, entonces tiene dos capas de cristal líquido, por eso se ve así con cierto ángulo, es la primera vez que citizen desarrolla esta tecnología, fue la primera vez que citizen desarrolló esta tecnología allá, a principios de los 80, 30, entonces rápidamente vamos a ver, vamos a dejar este reloj por acá y voy a mostrarles como es por su interior el módulo, la idea es que si necesitan cambiar la pila simplemente sacan la parte de atrás, que por cierto no es roscada como podría parecerse, es un simple, se destapa haciéndole palanca en una de las ranuras, estos orificios son simplemente para que se pueda escuchar la alarma, tiene un pequeño resorte que genera una vibración y eso toca con la parte de atrás como vamos a ver ahora y genera el sonido tan particular, este es el módulo, la idea es que si necesitamos cambiar la pila sacamos la parte de atrás, pero si necesitamos sacar el módulo no podemos porque acá está enganchada la corona, que por cierto en este caso no la tiene porque se la rompí y tengo que arreglársela, aquí está el repuesto, así que la idea es si queremos sacar el módulo por atrás no podemos, tenemos que ir por el frente, pero primero quiero que vean como es la parte de atrás de resina del módulo, ahí se ve la inscripción, 9400A, Citizen Watch Company, No Shields, Japón, todo japonés, Anadjusting, que no se puede ajustar porque es un movimiento de cuarzo y algunas que otras inscripciones para el técnico que tiene que trabajar sobre él. En estos edificios van los resortes que hacen contacto con la tapa, en este caso no se ven porque se los saqué para mayor seguridad, y entonces ahora lo vamos a dar vuelta y la idea es que si hacemos palanca en una de estos, tenemos una ranura en la que hacemos palanca con destornillador plano, y podemos sacar la parte de adelante para, con un pequeño alfiler en este orificio que tenemos por aquí, presionamos y sacamos la corona para poder sacar el módulo completo y trabajarlo y hacer el service que le haga falta. No es muy aconsejable andar sacando esto porque esto está a presión. Acá se puede ver que el anterior dueño le puso pegamento, tengan cuidado con qué pegamento utilizan, no pongan, no usen la gotita porque genera vapores y eso les puede manchar el vidrio y la verdad que es un problema. El poxy runner anduvo bastante bien porque si bien tiene la suficiente fuerza como para mantenerlo en su lugar, se lo puede despegar. La adherencia al acero es limitada. Nunca se les ocurre utilizar un pegamento de dos componentes como por ejemplo poxilina porque corren el riesgo de que no lo puedan abrir nunca más. Y si bien pueden sacarle la pila de atrás, si necesitan sacar el módulo para arreglar algo no lo van a poder hacer nunca en sus vidas. Así que yo hasta ahora mi experiencia con poxy runner anduvo bien. Como tiene dos orificios, o sea dos puntos débiles de la parte de atrás y adelante, no se recomienda para agua sumergirlo en agua bajo ninguna circunstancia ni que se salpique siquiera. Porque, bueno, en este caso ni siquiera tiene un orring, una banda de goma como para protegerlo. Ya veré cuando abra este próximo, pero traten de no abrirle salvo que sea extremadamente necesario la parte de adelante porque esto va a presión y corren el riesgo que algún día se les abra y lo pierdan en la calle. Así que, bueno, si les gustó este video denle like, déjenme sus comentarios, la idea es hacer un video con mayor profundidad de este modelo que es muy interesante. digital y con corona y las alarmas. Además, cuento con el manual original del módulo, el 940, que no solamente tiene una guía de usuario para las funciones y demás, sino que tiene información técnica de todo el módulo, cómo desarmarlo. Y esto está muy bueno porque, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para desarmarlo. Tuve que desarmarlo todo para sacarle los pedazos de corona rota y que lo voy a tener que volver a armar para ponerle la nueva corona probablemente o ajustarla en algún detalle. Así que si les gustó no dejen de darle like, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para enterarse de próximos videos de este reloj. Aprovecho esta oportunidad antes de que lo arregle y que lo vuelva a tapar. Que los disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!